La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Claudia Salvador Ángel, presentó este 1 de diciembre su segundo informe de actividades 2023, en el que se resaltó la atención de 70 medios de impugnación, de los cuales 66 están concluidos, lo que representa una eficiencia del 98.5% en sus resoluciones. De igual manera, informó que de esos 70 medios de impugnación, el 63% corresponden a juicios de la ciudadanía, 24% a juicios electorales, 6% a acuerdos generales, otro 6% a juicios de conflictos o diferencias laborales y 1% a procedimientos especiales sancionadores. Asimismo, destacó que el TED fue reconocido este 2023 dentro de la métrica de justicia abierta, elaborada por la Asociación Proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project, ubicándolos en el primer lugar de tribunales electorales del país. Para llegar a este proceso de consolidación, continuamos adoptando tres ejes principales, tribunal abierto, igualdad sustantiva y administración eficiente, además de asumir con un sentido de alta responsabilidad, dedicación y compromiso nuestra función esencial, la salvaguarda de la justicia electoral. Es un verdadero orgullo ser la voz del trabajo colectivo que hoy se informa y más aún haberlo sido durante estos últimos dos años en que asumí la presidencia de este tribunal. Resaltó que este año el tribunal entregó la propuesta de una nueva ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del Estado de Tlaxcala a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, así como la propuesta para crear la Defensoría de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres en la dirección jurídica de la Secretaría de Gobierno. Somos una institución comprometida con erradicar la violencia política por razón de género, razón por la cual recientemente se emitió el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Laboral, la Violencia Laboral y el Hostigamiento Sexual. Participamos en los 16 días de activismo contra la violencia de género, se nombró a la titular de la unidad de género y suscribimos el convenio relativo al Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, Banabim. También se detalló que el presupuesto para este año fue de 35.715.123 pesos, el cual se vio incrementado en el mes de octubre en un 22.46% derivado de la devolución del impuesto sobre la renta por retención de salarios y rendimientos bancarios, lo que arroja un total de 43.7 millones que se aplican bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. Por su parte, Gelacio Montiel Fuentes, secretario particular del despacho de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, destacó la eficiencia que ha tenido el Tribunal Electoral de Tlaxcala, quienes se han convertido no solo en los garantes de la justicia social, sino también para el fortalecimiento de la cultura democrática en Tlaxcala. Su labor contribuye a la realización de elecciones justas, equitativas, protegiendo los derechos políticos de los ciudadanos. Uno de los elementos más poderosos que podemos ejercer para seguir contribuyendo a la transformación de nuestra entidad es generar confianza en la ciudadanía y a partir del trabajo ético, honesto, responsable y comprometido con los intereses supremos del pueblo y el mandato de las leyes es como puede llegarse a este objetivo fundamental. Al informe asistieron magistrados del Tribunal de la Justicia Administrativa, del Poder Judicial de la Federación, así como diputados locales y consejeros electorales. Para Corazit Noticias, Marian Gómez.